Los hombres y mujeres de Castalla hemos demostrado capacidad para superar unidos todos los retos y dificultades a lo largo de nuestra historia. Mediante trabajo, constancia y confianza. Con el convencimiento de que nosotros somos los protagonistas de nuestro futuro. Hoy nos encontramos en una etapa donde es necesario aprovechar todo el potencial que tenemos. Ante las mejoras de los indicadores de la situación económica, tenemos que trabajar todos juntos, en especial por las personas con dificultades y también por los jóvenes. Con ello, conseguiremos que nuestra ciudad sea la protagonista. Desde las instituciones y el voluntariado, tenemos que ser capaces de garantizar el bienestar, con ética personal y social. Ser capaces de integrar e impulsar nuestra forma de ser. Con estas premisas, estamos seguros que a corto plazo conseguiremos el equilibrio social. Siempre por delante nuestros valores, generosidad, solidaridad y compromiso. Para ello solo hay una receta. Respetuo mutuo, convivencia y la integración de nuevas culturas. Estamos muy comprometidos en potenciar nuestra fuerza emprendedora. Continuaremos con la formación de empleo para que nuestra juventud tenga mayores oportunidades. Mantendremos la estabilidad deportiva que fomente un desarrollo sano de nuestros ciudadanos. Colaboraremos con nuestro tejido empresarial, comercial y hostelero, impulsando desde la agencia de desarrollo local acciones para seguir la mayor productividad de nuestros recursos y seguir apostando por la ocupación de los desempleados, como desde el principio de nuestro gobierno se está trabajando. Tenemos muy presente a nuestros mayores. Debemos dedicarle un gran esfuerzo, ya que son los transmisores de nuestras tradiciones, fiesta y cultura, las cuales seguirán siendo un referente en nuestra ciudad. Estamos muy ilusionados con la entrada de este próximo año. Vamos a realizar diferentes actuaciones, las cuales proporcionarán una mejor imagen de nuestra ciudad y de los servicios que prestamos, que entre otros van a ser el saneamiento del casco histórico, la remodelación de la avenida República Argentina y también mejorar la funcionabilidad de los servicios que presta el ayuntamiento, facilitando la accesibilidad a los mismos con la adaptación del edificio recién adquirido. Desde la corporación que me honra presidir, os deseamos de todo corazón que paséis unos familiares y solidarias fiestas navideñas y que estos entrañables días el niño Jesús nos ilumine y nos dé la suficiente capacidad para poner en marcha las medidas justas para alcanzar el bienestar, para que este 2014 marque verdaderamente un antes y un después en nuestro día a día.